Una estatua del legendario Chris Cornell será colocada en el Museo de Cultura Pop de Seattle. Dicho lugar es el que lo vio nacer. Vicky Cornell, su viuda, fue la encargada de dar a conocer la noticia. Tras el lamentable fallecimiento del pionero del grunge, en mayo del año pasado, luego de ofrecer un concierto en Detroit, Vicky pidió al escultor Nick Marras que creara una estatua del ex vocalista de la banda Audioslav. Las indicaciones fueron precisas, y es que, ella pidió que recreara al pie de la letra la imagen de su fallecido esposo, con todo y su cabellera larga, y sus botines que lo caracterizaban. Chris Cornell, su estatua estará lista a finales de agosto. Este símbolo será una muestra de agradecimiento a sus fans y a la comunidad que lo vio nacer en la música. Además, anunció que la escultura estará lista el 29 de agosto de este año. Cornell hubiera cumplido 54 años de edad, no obstante, lo encontraron sin vida en la habitación de un hotel, el 18 de mayo de 2017. Un médico forense ratificó que se trató de un suicidio. ¡Suscríbete al canal!